¡Suscríbete! Él conoció una hembra de ojitos encantadores Que me estremece hasta la alma cuando de frente me mira Le dije que mi intención con ella era tener amores Y me respondió que no fuera a emproblemarle la vida Porque ella conmigo no quería tener complicaciones Y en su mirada leí que lo que decía era mentira Porque ella conmigo no quería tener complicaciones Y en su mirada leí que lo que decía era mentira Tiene los años perfectos Que se amoldan a mis años También tiene un movimiento Muy sensual en su cadera Dios mío bendito como hago pa' convencerla Porque yo quiero tenerla siempre a mi lado Pa' que me brinde su amor y lo que ella quiera Que yo le doy la partida doble temprano Pa' que me brinde su amor y lo que ella quiera Que yo le doy la partida doble temprano Todo el mundo te ve acelerar Y eso me preocupa corazón Todo el mundo te ve acelerar Y eso me preocupa corazón Que te vayas sin decirme nada Sin resolverme la situación Que te vayas de Chiriguaná Sin resolverme la situación Bruno Alberto Larios Poeta de Chiriguaná Juan Carlos Martínez Alcalde de Nilo Punta Marca Música 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 ¿Por qué tratas de negar lo que tu mirada me expresa? Dime a qué le teme cena que me estoy desesperando Tú y yo estamos grandecitos para hablarlo con franqueza Con peligro que esta noche te voy a estar esperando Pa' que nuestros sentimientos puedan tener rienda suelta Aprovechemos el tiempo y dame lo que me has negado Pa' que nuestros sentimientos puedan tener rienda suelta Aprovechemos el tiempo y dame lo que me has negado Tiene los años perfectos que se amoldan a mis años También tiene un movimiento muy sensual en su cadera Dios mío bendito, ¿cómo hago pa' convencerla? Porque yo quiero tenerla siempre a mi lado Pa' que me brinde su amor y lo que ella quiera Que yo le doy la partida doble temprano Pa' que me brinde su amor y lo que ella quiera Que yo le doy la partida doble temprano Todo el mundo te ve acelerar Y eso me preocupa corazón Todo el mundo te ve acelerar Y eso me preocupa corazón Que te vayas sin decirme nada Sin resolverme la situación Que te vayas de Chiriguaná Sin resolverme la situación Leonardo Pómez El concejal amigo Oye Anaulfo Cuídame la vieja Marfi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!